Arriba, arriba, arriba el Perú y su enseña gloriosa y mortal Llevar de en alto siempre la bandera nacional Tal ha llevado con gloria y honor, pero es de vano, de fiel, sin de amor Arriba, arriba, siempre la bandera nacional Es la bandera del Perú, que blanco y rojo color, cual llamarada de amor En Ayacucho y en Junín, mi torres amaneció con el sol de la libertad Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre Que aunque lleguen sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol Que faltemos al lodo solemne, que la patria del eterno elevó Que faltemos al lodo solemne, que la patria del eterno elevó Que faltemos al lodo solemne, que la patria del eterno elevó En su cima los Andes sosteñan la bandera o pendón bicolor Que a los siglos anuncie el esfuerzo Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre los Dios A su sombra vivamos tranquilos Y al nacer por sus hundes el sol, renovemos el gran juramento Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob Al Dios de Jacob, al Dios de Jacob Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre Y aunque lleguen sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol Que faltemos al lodo solemne, que la patria del eterno elevó Que faltemos al lodo solemne, que la patria del eterno elevó Que faltemos al lodo solemne, que la patria del eterno elevó ¡Viva el Perú! ¡Que viva! ¡Causachón! 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 Muy presentes, compañeros todos, muy buenos días Quiero darles la cordial bienvenida a nombre de la comunidad campesina de Parrucan Y agradecerles por vuestra amable visita Bueno, solamente para proseguir con nuestras actividades Por los 45 aniversarios de nuestra comunidad Sabemos que aquí hoy en nuestra comunidad venimos haciendo varias obras, incluyendo varias obras, como es nuestro saneamiento básico, nuestro puente de doble vía, y así como hoy día hemos hecho un alto a nuestras actividades cotidianas, a nuestras actividades agrícolas para celebrar este día tan importante para nosotros, esta comunidad tiene su reconocimiento un 13 de marzo de 1974, y hoy cumplimos 45 años, compañeros, solamente para agradecerles por su apoyo constante y que sigan así, en pro del desarrollo de esta comunidad, en pro del desarrollo de nuestros niños, de nuestros jóvenes, así que con estas palabras nuevamente les doy la cordial bienvenida a todos nuestros visitantes de la Cuenca Huancarmayo, de los distintos distritos de nuestra provincia, a nuestros amigos mototaxistas, taxistas, y demás visitantes, muchas gracias por su visita, y espero que disfruten de esta hermosa actividad que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!